Arranca los competidores de la tercera competencia, muy mala la partida para Cupid Goss, se queda en el último lugar, salta el favorito Willie Deshue a tomar la punta, ataca a On His Toes por la parte externa, viene a presionarlo, se le acomoda solamente al pescuezo, en el tercero aparece Go Geese, en el cuarto por la parte interna Rayo, en el quinto viene apareciendo Dunley, luego lo viene haciendo Mr. McQuay, mientras que el caballo Cupid Goss se ha quedado en la última colocación. Willie Deshue se está adelante, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre On His Toes, que está en el segundo lugar a solamente medio cuerpo, en el tercero aparece Go Geese, en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto mejora Mr. McQuay, en el quinto trata de colarse el caballo Rayo junto al tordillo número cuatro, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpal, es la tercera de la tarde, Willie Deshue está duro en punta, ventaja de dos cuerpos, insiste On His Toes y atropella Mr. McQuay con fuerza por la parte externa, pasando ahora al segundo lugar a Willie Deshue, está crecido en la punta con tres cuerpos, atropella Mr. McQuay para el segundo, pero tarde ganó Willie Deshue de punta a punta, segundo Mr. McQuay, tercero On His Toes, cuarto para Go Geese.